Erradicados casi en su totalidad los delitos de extorsión y cobro de piso en municipios del Oriente Michoacano, pero desbordado el robo a casa habitación de vehículo y asalto, reconoció Juan Carlos Campos, presidente municipal de Zitácuaro. El secuestro, la extorsión, el cobro de piso fue casi eliminado completamente. Se han incrementado las ratitas, meterse al hogar al derar el cristalazo, al robar la cartera o asaltar a la gente en la comunidad, en la calle. En entrevista, el alcalde de Extracción Priista se dijo preocupado ante el incremento de delitos del fuero común. Situación que detalló, se ha agudizado con la falta de coordinación con el inicio de la conformación del mando unificado. Me han metido las manos por mi policía, la verdad, y creo que se vino a contaminar un poquito más. Yo tuve un problema con la policía, en el cual tuve que tomar cartas en el asunto, tuve que venir por procesos internos, tomé control ya de barandillas, de muchas cosas. Juan Carlos dijo que la imposición de mandos en las corporaciones policiales de los 19 municipios del oriente y la falta de coordinación con los alcaldes han sido un factor preponderante en esta problemática de inseguridad. Yo creo que la mayoría de los municipios ha sido con el edil, la falta de comunicación y que llegan directores que no conocen ni siquiera el estado, mucho menos el municipio, y que pretenden aplicar acciones que venían haciendo en otros estados o en el Distrito Federal. Actualmente la Policía Municipal de Zitácuaro cuenta con 200 elementos debidamente certificados, 100 fueron dados de baja por no aprobar los exámenes de control y confianza. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.